Efectivamente, ya estamos presentados con el abogado J.T. García, abogado de inmigración aquí en el Mañanero. Abogado, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenos días, muy buenos días. Conejos, zorrillo, ¿cómo están? Andamos al cien y pasaditos, abogado, aquí con siempre la inquietud de saber más acerca del tema de inmigración, lo que está pasando más con el cambio de gobierno. Bueno, ya está el presidente Biden en la Casa Blanca y pues esperando que haga cambios para nuestra raza, que tanto lo necesita abogado. Así es, el presidente Biden anunció ayer junto con el director secretario de Seguridad Interna, Alex Mallorcas, que están reuniendo a las familias, los niños que quedaron aquí solos después de que sus padres fueron deportados bajo el expresidente Trump, el gobierno detuvo como 5.500 familias que venían de Centroamérica. Posteriormente, los separaron, los niños a un lugar, los padres a otro, y después deportaron como 1.400 padres, dejaron aquí a los niños. Empezaron a reunir a los niños con sus padres posteriormente, pero cuando salió Trump de la Casa Blanca todavía quedaban más de 600 niños aquí sin sus padres y el gobierno no podía encontrar a los padres. Así que bajo Trump, esa era la situación, entra Biden y dice que quiere cambiar esto, quiere reunir a estos pobres niños con sus padres. Ya reunieron como 111 o 112 de los niños con sus padres, pero todavía quedan como 500 y Mallorcas dijo que Biden posiblemente les dé la oportunidad de quedarse aquí en los Estados Unidos, reunirse con sus familias en otras partes del país, quizás New York, New Jersey, Chicago, Dallas, Houston, o si quieren regresar a su país, pues también los pueden regresar. Pero quiere darles asistencia legal gratis, cuidado médico, transportación. Así que estos son los cambios bajo el presidente Biden. Muchos representantes de organizaciones como American Civil Liberties Union quieren que les den más asistencia. adquieren, por ejemplo, un tipo de TPS para estas familias o quizás residencia permanente. ¡Oh, wow! O posiblemente compensación por los daños que el gobierno hizo bajo Trump al separar a estos pobres niños de sus familias. Sí, muchos niños. Qué bueno que ya ahorita están pensando en la reunificación de las familias, porque la verdad muchos niños sin papás, no, la verdad muchas injusticias, pero qué bueno que Biden ya está haciendo este plan de reunir familias a estos tantos niños que estaban sin papás. Ahora, abogado, ¿qué noticias nos tiene acerca de la amnistía, algo para los dreamers? ¿Cómo va todo ese rollo, abogado? Bueno, tenemos ahorita el proyecto de ley de Biden ante la Cámara de Diputados, el Congreso y el Senado, que incluye una vía a la legalización si una persona llegó a los Estados Unidos antes del 1 de enero de este año, una residencia temporal, quizás unos cinco años, y a los tres años pueden arreglar, perdón, pueden arreglar y después aplicar para la ciudadanía. Pero para los dreamers, los que tienen permiso TPS o permiso de trabajo en agricultura, posiblemente pueden arreglar inmediatamente. Así que es un cambio muy grande. Estamos viendo a ver cómo progresa este proyecto de ley, pero posiblemente se va a segmentar, se va a dividir en diferentes partes. Pienso que la parte que tiene más apoyo es para los dreamers, una residencia permanente para los que ya tienen permiso DACA. Así que personas que tienen su permiso, hay que renovarlo. Personas que son elegibles quizás deben de aplicar por si entra esta ley, posiblemente puedan recibir una residencia permanente inmediatamente. Efectivamente, y hay que estar muy dependiente de todo lo que está pasando, porque los cambios de migración, si bien a diario hay ciertas propuestas, ciertas cosas están pasando, hay que estar siempre bien pilas. Escuchaba la Z, porque el abogado siempre nos mantiene informados al momento, al minuto de lo que está pasando en el tema de migración.